¿Qué está el YouTube? ¿Qué está el YouTube? ¿Qué está el YouTube? ¿Cómo estamos para el video de hoy, señores y señores? Señoras y señores, estoy complacido de presentarles al invitado que tenemos el día de hoy, Victoria Solceo, sin más ni más, Victoria. Hola chicos, ¿le van yo? ¿Cómo están? Ellos están diciendo ahorita que bien, que muchas gracias por estar aquí. Tengo muchas preguntas que hacerle a Victoria. ¿Y por cuándo comenzamos, Victoria? Por la primera. A ver, cuéntanos, ¿desde cuándo no has hecho carnas? ¡Chuta! ¡Ay, Dios! Ya no recuerdo. ¿Qué le estreñé a ella? ¡Re! 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 ¿Re estreñida? ¿Y qué tomas para el este momento? Ni una... ¿Quién? Una oración y el espacio. Vamos, señor, ayúdate. Ahora me surgió otra curiosidad a raíz de eso. Ya. Hace poco, eso es indudable. Aunque tenga pequeños problemas para hacerlo. Sí, claro. Pero cuando te toca, te toca y te vas al baño. Victoria, ¿cómo haces para limpiarme? La verdad o la mentira. ¿Quieres que sea súper donde está? Quiero que sea. Es que aquí prima la sinceridad. Me baño. Me baño con un hábitos a vos. ¿En serio? Sí, siempre. O sea, ¿pero eso es la verdad o es la mentira? No, es la verdad. Es la verdad. Tú suelito te metas a la ducha y te bañas y... ¿Sí? ¿Y cómo te restreías? Con mi pie. ¿En serio? ¿Con mi pie? ¿Tú haces todo, mi hombre? Todo lo que te puedes imaginar a vos. Me ayudan a ponerme las prótesis. Me hacen de comer porque no sé cocinar, pero no sé porque no pueda. Sino que no he aprendido. O sea, ¿tú crees que podrías igual hacer tu caticeponio? Sí, porque una vez sí me cociné un desayuno. ¿Qué te hiciste? Me hice papas fritas, tu burro y todo eso. ¿Cómo picaste las papas? ¿Cómo pelaste las papas, mujer? Me cogí la papa con el pie y el cuchillo lo cogí con la boca. Y ahí cogí la papa. Uy, este es medio Rambo. Así lo hice. A la acción, con el cuchillo en la boca. Y al momento de freír con papas. El sartén y... Lo prendí, lo prendí. Lo tiré. Es que es mi pie como una mala. Oye, sí, sí, hasta yo. A veces quiero freír papas y... ¡Ay, de lejos! Así lo hiciste también. Tengo como el pie. ¿Cómo te pasó eso? Yo te pregunté a otras cámaras que si naciste así. Ajá. Pero no fue así. No. A ver, me contaste en breves rasgos que te electrocutaste. Cuéntanos rapidito qué pasó. Me electrocuté. Muy rápido fue. No, no, fue. Estuvo el tiempo perfecto. Solo que me acaba de llegar un comentario que no, que cuenta bien, que no seas aguada. Yo jamás soy aguada, a todo el mundo le he conocido. ¿Eres durita? Muy. ¿En serio? Puedes preguntar a quién hay, a quién soy. ¿Te has tomado las medidas de alguna vez? Las medidas de las curvas de tu cuerpo. ¿Cuántos? 90, 60, 90. No te creo nada. ¿Y trae? ¿Puedes traer mi deje? No, ¿qué? Ahorita vueltita, adelante de la pipa. A ver, ponte. No, porque si me doy vuelta no sé cómo. ¿Vueltita? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo que le cojo la mano a la pipa? ¿Ahora cómo va? Ya fue ingenio, te lo hago. Cuando se te acerca un extraño, ¿qué impresión te da el extraño? ¿Te habla con confianza, te habla con pena, te habla con...? Se sonríe. ¿Se sonríe, pero en forma coqueta? No sé, pero se sonríe. A ver, Victoria, te voy a preguntar esto. ¿Qué tal lleven a la mora? Bien. Dime la verdad. Bien, bien. ¿Tienes novio? Ajá, ajá, esa pregunta. Mejor que yo vamos a hablar de esto. ¿Novio o novia? ¿Tienes novio o novia? Sí, qué tal. Estamos en un mundo moderno, en el que todo es normal. A ver, ¿novio o novia? ¿Qué le gusta a Victoria? Todo. ¿Qué le gusta? ¿El huevo o el pollo? ¡No! ¿Tienes que comer huevo? No, no he probado huevo nunca en mi vida. ¿Hobvio nunca probado? Nunca en la vida. ¿Cómo puede ser que no haya probado huevo? Es que no me da confianza en ese nombre. Victoria, a ver, hablemos del amor, que ya vi que estás media reacia a hablar del amor y ahí cuando la gente se cuenta reacia. ¿Y reacia por qué? A mí me encanta el amor. Es una cosa de mi vida. ¿Cuándo fue tu primera vez? Uy, ¿cuándo fue? Ayer. ¿Qué? Ayer. ¿Ayer es qué? Ayer fue la primera vez. ¿Tu primera vez de qué? ¿De lo que me preguntas? ¿Haciendo el amor? Ajá. ¿Teniendo sexo? Sí. ¿Tienes novio o novia actualmente? ¿Tienes novio o novia actualmente? ¿Tienes novio o novia actualmente? Sí. ¿Cuánto lleva? Como un año. Yo diría que un año. ¿Y él cuánto diría? No sé, que le escriba en los comentarios. ¿Cómo así te embarraste? ¿Cómo te lo propuso? ¿Cómo fue la jugada? ¿Te invitó a bailar? ¿Cortame? ¿Claro? ¿Qué chiqui corta? ¿Cómo me lo propuso? Estamos afuera de una discoteca. Ya. Que yo recuerdo. Y ahí afuera de una discoteca, medio borracha. Súper romántica, afuera de una discoteca. Sí, así veo. Cuento Disney parece. Sí. Pero están saliendo y ya casi que andan en los toqueteos de hace un año. Ajá. Qué inteligente es. Ahora, ¿cómo se dan los toqueteos? ¿Con lo de toca o tú también tocas? Yo también toco. ¿Con el viejo? ¿Con todo? ¿Con todo? Es que me encantaría decirlo, escríbenmelo, a mí. ¿Te gusta hacer pillería como todo el mundo? 50-50. 50-50, no, tú sí tienes cara de piller. La plena, ¿para qué te voy a mentir y voy a andar con huevas? Tú tienes cara de piller. ¿Y qué tal? ¿Qué tal caminar con esto? Ay, todavía estás cansada. ¿Qué le da movilidad a esto? Mi fuerza de voluntad. ¿Puedes pararte y enseñarme cómo funciona este aparato? Es como que doy mi cadera, creo, mi cadera será. ¿Y la doblabas a esa solita? Sí. ¿Sabes que por un momento yo antes pensaba que las prótesis eran con conexión al cerebro? Sí hay. ¿Sí hay también? ¡Uy, la maravilla de la ciencia! ¿Y por qué no te gustan las prótesis de los brazos? Porque me dan calor, porque no me siento bien. ¿Y tú sola te puedes poner las prótesis? No, eso sí lo necesito yo, eso te contaba. Oye, ¿tienes billitos rubios? Sí. Yo fui como vikinga. ¡Claro, Raz! Es libre, ¿sabes qué? Ponle algo ahí. Te presentamos a Raz. Te presentamos a Raz. ¡Qué gusto! Hola, soy Logan, y no sé por qué demonios estoy hablando así. Como habrán podido notar a lo largo de mi video, a mi amiga Victoria le faltan dos bracitos y una piernita. Pero lo que tiene de sobra es un gran sentido del humor y muchas ganas de ser feliz. ¡Ay, qué lindo! En el siguiente video ella y yo competiremos en algunos retos. Pero recuerden, ella no tiene dos bracitos y una pierna. Así que lo que todos nos preguntamos, ¿cómo terminará esto? ¡Me muero de la angustia! Y recuerden, chicos, dejen sus comentarios aquí en YouTube. Y, chicas, dejen sus packs aquí en mi mail. XD, 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 XD. Y no se olviden de activar la campanita para que sepan cuando subo video y no me estés reclamando que no subo video. ¡Hasta, chao!